¡Vamos, vamos, vamos! Uf, vaya canasta en el último segundo. Iba a decir que se comía la posesión. El lanzamiento desde la esquina. ¡Qué triplazo espectacular de Robin Benzzi! Cayéndose. Bueno, increíble lo que acaba de hacer el jugador alemán. Es que no le da tiempo, Javier, a sacar la cabeza o con Murcia, ¿no? Cuando anota. Aquí vamos a ver ese mate por parte de Augusto Lima. Y se diga, llega la reacción. El debut de Lucas Rupnick de este esloveno internacional. Marques Towns para Peter Jock en el triple. Pues este es el único hombre que anota de tres. Tiene que parar el partido Diego Ocampo. 6-9-5-1 es el marcador en el pabellón Príncipe Felipe. El lanzamiento de tres. Esto más que va para dentro de DJ Xili. Vaya León sensacional. Cómo Xiliasso ha encontrado el hueco después de la asistencia. Y le ha dado Dylan Ennis. 15 triples, nada menos. Frankham, ahí sigue. Bueno, pues una máquina que se ha puesto en movimiento. Está engrasada. Y este es un francotirador. Xili con Dylan Ennis, un triple para casi casi matar el partido. Y ahí está, anotando Dylan Ennis, un triple que puede valer casi casi un encuentro. 9-8-8-6, rompiendo esa racha de cuatro derrotas consecutivas, sumando Básqueros, Champions League y Liga Andesa. Remonta otra vez y consigue reencontrarse con la victoria. ¡Gracias! ¡Gracias!